ARG 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 como lo de grabar, de pasar bienito, pasarlo mal, pasarlo mal, pasarlo mal, los capítulos que me gustan, por favor, de esos que me gustan, este va a ser el primer video de este 2015, aparte de que ya tenemos la cámara nueva, se ve mejor, yo creo, vamos a proponernos no morir tanto, o menos, bueno, no morir tanto de manquear, de cagarla, no de que te metan ya que no sabes ni dónde vas, ni dónde estás, ni dónde vas a ir, pinchos, pinchos, bombas, bombas, que te van a matar igual, eso es, eso es otra cosa aparte, pero bueno, eso y hablar más con los que estéis ahí al otro lado, interactuar más, Sebastián, te he echado de menos, tío, que pasa campeón, guapito, como me pones Sebastián, eso, pues lo que decía, hablar más con vosotros, interactuar más, comentarios, lo que va apareciendo, lo que va pensando, he puesto los subtítulos, que me lo aconsejó un coleguita, para cuando menos se llamó bien, y han contribuido a una buena causa, al ampliado mi investigación, esto no era una simple investigación, los periódicos dicen que esa gente sufre mucho, las tresas animales, esos microbios, son míos y hago lo que quiero, sí, claro, y este, el ruby, ¿tú qué te crees eso, mierda? Lo que estás es zumbao perdido, desgraciado, tu voluntad, me cago, me cago, me cago, tu puta cadavera, menudo zumbao, menudo zumbao, chaval, experimentando así con la gente, macho, o sea, increíble, vamos a ver un clicky, por cierto, ¿cuántos puntos tengo?, no sé cuántos puntos tengo, quince mil, voy a pedir en un segundito, a ver si mejoro algo, la carrera, voy a tener más carrera, he dicho más carrera, más carrera, ¿qué haces, hostias?, solo está, tío, me entro, Dios, mi cabeza, ¿qué suena ahí, tío?, ¿esa puerta?, ahí basta, se basta, ¿qué mando?, ¿qué suena, tío?, qué guapo, eso digo yo, abre, ¿qué está?, gracias, ¿tienes idea de por qué este mundo ves como es?, ¿como?, ¡quiezas!, el odio... ¿elodio?, si se ve, si se ve, ¿se ve, etc? si no, si... si ya con lo de matarme una y otra vez, ya, ya lo, ya lo pillé, En realidad no creo que lo consiga. Su existencia y la de este mundo están ligadas. ¿Acaba de oír algo? Eh, no, no, estoy allí. Con el amigo imaginario, no te jode. Pero el Rubik este, ¿qué coño es, tío? ¿Qué coño pasa con él o qué coño hace? ¿Qué coño hace? No entiendo, no entiendo. Quita, venga, lo único que no va a dejarme jugar la carrera. Venga, va. Vamos, Sebastián, vamos, vamos, vamos. Cajas, 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 rompe cajas. Rompe cajas. Jode con el puto líquido, tío. No me toquéis los huevecillos. Que necesito balas. Que suena, que suena. No viene una puta mierda. Suena alguien, suena alguien, suena alguien, suena alguien. Suena alguien, ojo. Se ha cerrado la puta puerta, ¿verdad? Se ha cerrado la puta puerta, tío. Me la roba, 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 digo, que se va a la de mantera. De mantera. Apágalos, 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 apágalos. De mantera esa también. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Dónde está? Ha salto la valla. Pasa, pasa, Sebas, te pasa. Pasa, te pasa. Vale, lo debo en ti. Mierda. Mierda, 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 mierda. Mierda, mierda, mierda. Mierda, mierda, mierda. Esto, 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 esto. Esta, esta, esta. Me cago en la puta, me cago en la puta. Se mueve justo. La madre que la vayas. Mévete, Sebas, te mueve, te mueve. Mente por acá. Eh, ¿qué ha sido eso, tío? ¿Me han disparado o qué? Traca. Vale, 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 vale. Hay que ir a mantener. Eh, 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 no me jodas tú. Bueno, tengo avulado en el. Vaya pegazo de tío, me han pegado. ¿Hay una nota ahí, hay una nota ahí, Sefi? Cargatela, 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 Sebastián, no me jodas. De hecho, dame una jeringuilla, por Dios. Agáchate, 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 se va a tirar. Agáchate, agáchate, que te fulminan. Que te fulminan. Me están disparando con un francotirador. Ya lo que me faltaba por ver el tronco. Pero, ¿qué cojones pasa aquí, tío? Vamos, no me jodas. Coge una botella, que no quiero ir a una botella, tío. Que no me quiero ni asomar porque me revienta. Me revienta. A ver si hay una jeringuilla o algo, macho. Por Dios. Nada, nada. Una escalera. Vamos para arriba, a ver. Pero tío, ya fue el francotirador, ¿eh? Vale, ya lo que me falta, va, macho. ¿No tenéis ya suficientes armas para matar? Eh, otro tío, otro tío, otro tío. Ponte la en la pelota, ¿eh? Ponte la en la pelota otra vez. ¿Cuántas tenemos? Vamos a las tres y dos cinco. Cargatelas. Cargatelas por si acaso. Aunque tengo una antorcha, ¿eh? Coge una antorcha, coge una antorcha. No se nos cargamos a uno, el tirón. Vale, escoperitas. Bien, bien, bien. Uy, que me van a ir seguro. No han dado nada, macho, tampoco. Una botella. Eh, hay una bomba, hay una bombita ahí, tío. A ver si viene para acá. Ahí viene, viene, viene. Come. Pero qué huevos si estoy a 200 metros. No me toquen los huevos. Bueno, empezamos bien. Empezamos bien. No debería haber muerto, vamos. No me toquen los huevos. No he llegado a tanto la explosión ni de coña. Pero bueno. Bueno, primero muerte. Regaño, muy bien. Es que el francoteado es el disparo que me ha pegado. Me ha dejado doblao, pero he doblao. No con la bomba. Yo juraría que ahí no me daba ni de coña la onda expansiva. Pero bueno. Vale, venga. Entonces, apaga, Sebastián. Bien, bichitos. Un francotirador. Aquí es todo algo que es... Daba vueltas que... Me parece que era una cuchilla gigante. O eso me ha parecido ver. Vale, aquí ya vamos a estar bien. Ojo. Vamos a esperar a que se vaya. Vale, salta. Vamos, Sebastián. Quiero ya. Vale, 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 escóndete, escóndete. Escóndete que lo mismo... ¿Quién me ha visto ahora, tío? Si estaba yo oscuro ahí agachado. No toquen los huevos. Agacha, 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 agacha. Ahí tiene que venir el otro, ¿eh? Tiene que venir el otro por ahí ya mismo. Échate para atrás, échate para atrás. Venga, ya, ya, tío. ¡Ah, falló! ¡Muévete! ¡Muévete, muévete! ¡No, no, 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 no! ¡Muévete! Venga, venga, polio. ¿Dónde está? Vale, venga. Otro menos. Vamos por arriba otra vez. Vamos por arriba. Bien, una jeringuilla. Bien, joder. Eso es otra cosa. Vamos por arriba. Me voy a echar y todo. Me voy a echar. No sé a qué tal. Ay, ay, casi a tope. Venga, vamos por arriba. A ver si de arriba le vemos. Vamos a ver. Acá, acá, que disparo la bomba desde la misma posición. Me cago en la leche. Y no me da. Ahora que tengo la vida llena. Cuidado, cuidado, cuidado. Que te ha oído, ¿no, parece? Me hace que te ha oído. Ahí vienen, ahí vienen. ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tío, ostia, ostia, ostia! Prefiero para el gordo. Vale, buena. Carga, 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 Sebastián, carga. Dale, otra. Dale, otra. Guarda la antrocha, da igual. ¡Ey, Dios! Revienta. ¿Qué te la vas a comer? Ven aquí. Ven aquí. ¡A la mierda! ¡Hala! ¡Zumbando! Vale, tres, tres de pistola ahorita. ¡Cárgamela, Sebastián! ¡Venga! Una botella. Aquí no me han dado nada. ¿Eh, qué llero de qué? ¿Que no me he oído leche? ¿De escopeta? No me lo creo yo, eso. Ah, ya lo decía yo. Ya me resulta aquí solo. Una bala. En nuestra línea seguimos igual. Te doy una bala. Una nada más. A ver. Tronco. A ver. Está ahí. Está ahí. Está ahí. Ah, coño. No me toquéis los huevos. Solo alguien por ahí. Cuidado, eh. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con el francotirador. ¿Le ves? A la mierda. Bájate. Así que machote que te ven por el culo. Otro menos. Venga, va, Sebastián. Va, va, va. Vamos, vamos, vamos. 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 Hay algo por aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Batería. Batería guardátil grande. Sí, grande. A mí me gustan grandes. El que puede usarse para activar equipos electrónicos en casa de la alcancía. Vale. Bien. Bien, bien, bien. Bien, liquidito. Una batalla. Una batalla. Vaya, llévatela. Si no tenemos nada. A alguno le tengo niña en la cabeza. Vamos por abajo. Por aquí nos podemos seguir. Ahora hay que bajar por abajo. Vale, venga. Va, 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 va. Sebastián, va, va, va. Tírate. Carga, carga a salvanas. Carga a salvanitas. Ahí va, ahí va. Ahí va. Ahí va, qué guapito. Vaya, coño. Va, mira. Déjame la hacha por lo menos. Bueno, este por lo menos me da la hacha. Vale. Madre mía. Hostia, me cago en su padre, tío. Otro pedazo de tiro crítico. ¿Dónde está, tío? Allá arriba. Vamos, Sebastián. No podemos fallar, ¿eh? Bu, pues está poniendo la cosa jodida. ¿Dónde está, tío? Que no lo veo. Es el que tiene internet. Ahí, 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 ahí. Fíjate que se levante. Fíjate que se levante, Sebastián. No veo. Vamos, ahí. Puto Sebastián. Vamos a ver. ¿Qué me quieres seguir? Habrá que ir por aquí, ¿no? ¿Dónde está? Bueno, la batería. No. No te levantes. No te levantes. No te levantes, Sebastián. Sí, sí. No te levantes. Yo creo que hay que saltar aquí, ¿eh? No te levantes. Tira, 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 tira. Pero ya, ya, ya. Hay algo por aquí. Hay algo por aquí. Mierda, mierda. Hay que pagar bien, tú. Oh, 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 oh. Sin cabeza. Yo sé, cabrón. Levanta. Levanta, levanta. Uy. Me cago en la puta. Me cago sin gana. No, agacha, agacha. la madre que me parió tío venga va 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 se va salta 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 agacha 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 esto es lo que me mato una bomba una bomba fue lo que me mato me dices que la cuchilla no era me cago en la p***** ostia 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 que viene que viene que viene que viene que viene agacha 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 no 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 me agachas eso uff Dios termina de recoger el liquido y se levanta vale venga vamo aqui vamo aqui vamo aqui vamo aqui metete por aqui vete por aquí vete por aquí escopeta, lo duro mmmm, hola Fortasomb vale, venga, uno menos en Galarias vamos por allá hay que tener pistola hay que tener pistola vale, buena Dios la máscara, la pistola y todo, ahí, revienta me cago en tu calavera pero dame algo, desgraciados, una botella si, la botella te la podrías haber metido, pues ya sabes por donde ahhh no sé si dejarla y si hay bichos, nada, hay bichos limpollas unas tobalas esas cuidado que puede venir alguien ahí viene alguien venga zumba sonríe la foto familiar para ti, para ti, para mi para la caja Sebasti, porfa gracias ¿otra botella me han dado o que me han dado? no sé que me lo han dado pero... no, no, no una botella una jereñilla, una jereñilla, una jereñilla ¿cuántas tenemos ya, tío? dos, venga, échate una a tope, aquí siempre a tope no te creo que vos, aquí, 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 aquí esto es técnico llevar, ¿no? la mala batería vale, batería puesta mantener vale, abre la puerta ¿por qué no puedo salir? ahora se le acabará que volver supongo, supongo, supongo bien vamos venga, Sebastián, dale ganita se viste una puerta de aquí, me parece voy con la musiquita, macho me he comido otra bomba me he comido otra bomba me he comido otra bomba la he echado a Sebastián la ha echado de antes, eh, por dios me la ha comido toda pero vamos me la ha comido toda la puerta venga, va Sebastián, ¿qué haces con eso? quítate eso de la mano carga primero, estas dos no la ha cargado, ¿verdad? la va vale, atajo de escapeta uh, ¿qué es eso? uh, ¿qué es eso? ¿qué es eso? mucha muerte ahí oye, tío se enciende que no hay una puta mierda, macho aquí hay una puerta cerrada vale vale ¿para qué ponéis puertas? si están cerradas pasa nada, ponga os moro y punto líquido de mierda dos balitas y un fragmentito del mapa vale, debuti debuti cargar esas balas aquí para bajar aquí para quemar pues, bajo 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 ah, ¿qué es eso? ¿qué mierda es eso, tú? no sé, pero hay mucha... carne hay muchas carnes hay muchas carnes aquí a ver, a ver, a ver, no si, ahora están más cerradas aquí a los gilipollas buh, Sebasti buh, Sebasti esto empieza a estar muy oscuro muy 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 de muy mal rayito vale, esas son cerillas, creo malas cerillas que hay que dejar de darme cerillas y puto líquido darme balas, por dios ¿qué? ¿qué pasa aquí? ¿qué pasa aquí? a ver... una... una llave, tío no, no, no no, no, no no, no voy a morir, es que voy a morir es que sé que voy a morir pero no tengo más llaves vamos a ir ojo no... no lo sabía aaaa aaaa no era graciaos baaaa no sabía, se había que morir, se había que morir ojo, yo creo, creo Creo que para coger la llave SI da tiempo Lo que pasa es que me he cegado Digo venga me casco en la punta, no me gasto en las balas Digo venga el líquido también hay algo hecho Por avaricioso Venga, avaricia, ya sabes, avaricia Vámonos, 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 vámonos Vámonos, 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 qué es propio líquido Vaya por el cedo que da mal tiempo Vaya por el cedo que da mal tiempo Vaya, a cascar Venga, vale, vamos, la pistola hoy Bastante bien Como siempre, solo suelen dar balas de pistola Eh, que hay, que hay, que hay Eh, algo más de pistola Joder, tengo escopeta, eh Sabes lo que es una escopeta, que pisco lo diga Una botellita Esto que pasa Clapers No 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 ¿No puedes, Sebasti? Vale Vale Y aquí hay una puerta y nada más, ¿no? Aquí hay Pinchos Aquí hay pinchos ¿Qué es eso, tío? ¿Pero para qué queréis eso, tío? ¿Qué sitio es este, por dios? Y, 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 hostia ¿Dónde coño estoy? Por aquí, por aquí, por aquí Esto no me suena Esto no me suena Esto no me suena Esto no me suena Vale, más cajitas Solo tengo una bala de pistola Yo creo que mejor sobre ir Más líquido No, tío Pero, por favor Ya, en serio, colega Madre mía, tío Buu, lo oscuro se ve esto, Sebastián Madre, que no veo una mierda ¿Qué es esto? ¿Qué pasa aquí? Bueno, por aquí Buu, 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 Sebastián Esto no me empieza a gustar nada ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena? ¿Qué suena, Sebastián? ¡Ole, ole, ole, ole! Mira, 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 mira Tiene luz puesta, tío Porque no veo una mierda Hay pinchas Hay pinchas Pinchas, 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 pinchas Pinchas, pinchas, pinchas ¡Ahhh! ¿Qué coño corre, joder? Vale, escopeta, jopeta Mando, escopeta Vale, dame, dame Mira, mira, mira algo, mira algo Oigo algo Tío, es que no veo una mierda, macho No veo, no veo Una mierda, botellita Para ti, ¿eso qué es? Tres de pistola, bueno, venga, vale Vale, vamos cargando Vamos cargando ¿Dónde coño estoy, tíos? No veo una mierda No veo una mierda Se oyen cadenas He dado la vuelta, me parece, eh He dado la vuelta, sí, sí, he dado la vuelta Vamos ahora por aquí a la izquierda, ¿no? Punto de control Punto de control Eh, cuidado, 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 que hay cable ahí Que hay cable ahí, eh Que hay cable ahí, vamos, quítalo, quítalo Venga, va, fuera Hay otro, que hay otro, que hay otro, que hay otro, ¿no? Pues sí ¿Es un cable? ¿Es el borde? Ah, es el borde de la pared Es el borde de la pared, Sebasti No veo nada, tío, ahí, ahí, ahí Para poner la batería, ponla ahí Me da un poco de luz, por dios Me da un poco de luz, por dios Me da una mierda Buuu, se mueven los pinchos Nooooo Me voy a morir, me voy a morir Muchas veces, no hay hielo Nooo Soniditos de mal rollo Soniditos de muy mal rollo Soniditos de muy mal rollo Nada más hay por aquí, ¿no? Oh, 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 esto suena mal rollo, tíos Esto suena mal rollo, tíos Esto suena mal rollo, tíos Suena mal rollo, tíos Mmmmm Mola, mola, va sin plan, sin el gil Baila musiquita Bueno, sonido, musiquita poca Mmmmm Esto, ¿qué pasa aquí? Mmmmm Por dios, eh Eh, ahí viene alguien, eh Eh, 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 eh Sí, te lo has completado Espera, espera, espera Uno No me jodas, Sebastián No me falles Uno de aviso Espera, espera, Sebastián Espera, ahora Tira, ahora Buena Buena Muy buena Muy buena, Sebastián Va Muy buena, tío Muy buena, venga, ahí ahorrando balas, tío Bueno, bueno, no puedo pasar por ahí ni de coña, ¿no? ¿Tú qué crees? Ah, si quieres No, no quiero morir otra vez Morir, pues morir Y menos de gratis ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, claro, se ha levantado eso Bueno, ya la paso por ahí y se muere y me mata, ¿no? Ah, vao ya No 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 No, vale, vale Ven, carita, ven, os tiene una guadaña, viejo de puta ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Ahhh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se, 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 salta aquí, salta aquí ¿Qué pasa? El hacha, tío, no lo ha hecho ninguno ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, tío? ¡Oh, lo ha hecho! ¡Qué pedazo de pedazo derecho! ¡Espensivas! ¡Espensivas! ¡Sí, tengo los, tengo los al loro, eh! ¡Al loro! ¡Al loro que vienen! ¡Sipara! ¡Pues nada! ¡Puedes meterlo! ¡Puedes meterlo ahí, tío! ¡Te metes a las putas paredes, macho! ¡Que te metas dentro! ¡Coño! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, buah, 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 buah! ¡Buah, pues sí, tío, sí, tío! ¡Me ha cargado la madre que te parió, Sebastián! ¡Buah, tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Pero ya, ya, ya! ¡Ya, ya! ¡Cuidado, lo pito, lo pito, lo pito! ¡Madre mía, madre mía! ¡Para, para! ¡Freguízate! ¡Freguízate! ¡Freguilla! ¡Vale! ¡Venga! ¡Pon la otra! ¿Qué tienes? ¿La par? ¡Me da igual! ¡Esa misma! ¡Tírala al suelo! ¡Cambia! ¡Cambia! ¡Sebastián! ¡La otra explosiva, hostia! ¡Ahí está! ¡Dale! ¡Tragas! ¿Congelante? ¡Puedo probar! ¡Dale! ¡Dale, Sebastián! ¡Mierda! ¡No me mata! ¡No me mata! ¡Jopeta, jopeta! ¡Se van a jopeta, coño! ¡Joder puta! ¡Levienta! ¡Wow! ¡Sal! 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 ¡Sal de aquí, Sebastián! ¿Qué es eso? ¡Vale, sniper! ¡Puedo utilizarlo porque no tenemos nada más! ¡Carga! 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 ¡Ya! 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 ¡Dime que duele! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde estoy! ¡No sé dónde coño! ¡Me está dejando la puta cámara! ¡Pero sale de aquí, Sebastián! ¡Por dios! ¡Mmm! ¡No, no, no, no! ¡Quiero vivir! ¡Quiero vivir! ¡Me puedo agachar! ¡Me puedo agachar! ¡Vamos! ¡Sal! ¡Sal! ¡Bua tío! ¡Bua tío! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Vente por acá! ¡Pérale aquí! ¿Dónde está? ¡Carga, carga, 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 carga! ¡No se muere, tío! ¡No se muere, tío! ¡Se ha muerto, se ha muerto, se ha muerto! ¡Creo que se ha muerto! ¡No pinchas, no pinchas, no pinchas! ¡Se ha muerto, ¿verdad? ¡Joder, tío! ¡Qué puto momento de...! ¡Dios! ¡Qué puto momento de puta locura, tío! ¡Qué puto momento de puta locura, tío! ¿Qué cojones es esto, tío? Que me han enganchado ahí con un gancho ahí ¡Un gancho de madera, ahí! ¡Dios mío, colega! ¿Pero qué es eso, tío? ¡Vamos, cuando me han enganchado, me mata! ¡Me mata, ya está, tío! ¡Otra vez, esta de... vale! ¡Ya está en... by the face! By the gratis Su puta prima, tío ¡Madre, madre, madre del amor hermoso! ¡Qué momento más, más... ...tenso, tío! ¿Qué pasa ahora, tío? ¿En la palanca qué? A ver, que se levanta eso Espera, espera, espera Baja Espera, espera, baja Sube ¡Córselo ahora, corre, 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 corre! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío que me he cagado! ¡Que me he cagado! ¡Ay, sí que me he cagado! ¡Ay, sí que me he cagado! ¡Huele a caquita! ¡Huele a cacona, Sebasti! ¡Huele a cacona, Sebasti! ¡Por Dios, pasa! ¡Pasa, tío! ¡Pasa! ¡Para, para, 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 para! ¡Para, pero ya, tío! ¡Para, pero ya, colega! ¡Para, pero ya, colega! ¡Para, pero ya! ¡Pero ya! ¿Qué pasa? ¿Pero qué le eches? ¡Para! ¿Qué pasa? ¿Que no juego más hasta bien en la de juego, tío? Que me va a dar un chungo algo un día, tronco Aquí tengo tanta mierda Que no, que no juego más, macho Que no juego más No juego más ¿Pero cómo lo vas a jugar? Pues eso es un sustito de mierda ¿Pero qué me estás contando, tronco? Sustito de mierda Sustito de mierda Si llevo ya aquí 10, 15 minutos en máxima tensión Ahí que, 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 que Me va a petar la patata Me va a petar la maldita patata un día, tronco Con la mierda esta Que no juego más, tronco Que te den por el culo, hombre Pero, pero, espérate Calmate Tranquilízate un segundo, tío Vamos a calmarnos Acabamos, vamos a ver las cosas Y ya lo vemos Si te gusta, dale al like Y suscríbete Si te ha gustado, venga, vamos Dale al like, dale al like Dale al like Suscríbete